De acuerdo a Protección Civil de Toluca, rachas de viento de entre 60 y 70 km por hora provocaron el derrumbe de cuatro árboles en las vialidades de Colón, Lerdo de Tejada, Paseo Matalacincas y Carranza. En el caso de Paseo Colón, un árbol cayó sobre un taxi y debido a las ramas que volaban a consecuencia del fuerte viento, vecinos que habitan en esta zona se quedaron sin luz por casi cinco horas. Personal de la Comisión Federal de Electricidad y Elementos de Servicios Públicos de Toluca trabajaron para la reinstalación del servicio eléctrico y la limpia de las zonas afectadas. Cabe destacar que resultado de la caída de árboles solo hubo daños materiales leves y ninguna persona herida. Raúl Sesman, Meganoticias.